Acá vivimos caro, caro, todos los temas suenan like disparo Acelerado like a maro, con hielo en el cuello estoy congelado Vivimos caro, 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 caro Aquí vivimos caro, caro, y ustedes corren desde que oyen los disparo, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, raro Fendi, Gucci, todo caro, caro, y siempre caro, caro Ustedes corren desde que oyen los disparo, paro Quieren verse como nosotros y lucen charro, charro Tengo en el cuello la casa que se compraron, fendi, Gucci, todo caro, caro, caro Tengo un reloj que no sé ni su nombre Y un carro chamano que viene de Londres Confío en los muertos, no creo en el hombre Benjamin, Franklin, Jackson, Duarte Déjame explicarte los números de estallarte Tengo un par de cuentas con un par de millones, lo otro es un menudo aparte No lo digo para frontearte, lo digo para motivarte Tienes que ponerte y en esto joderte si mañana quieres burlarte Mujeres en el jacuzzi, escuchando a siete music Si alguien se pone pussy, entonces le sacamos siete usis Flow no se compara, carro, mansiones y ropa cara La calle quiso que cantara, llevo quince años dándola para Me vendaron los ojos como Sandra Bullock en Bird Box Ahora estoy como Daddy, me siento el Big Boss En Miami retirao, tirao pa' atrás, me dicen Chris Bosh Gucci, Louie, Fendi, Yousef, son to' la flip-flap Y no, no, no me voy a dejar Tengo callo en to' mis dedos, yo no paro de contar Se pancurri de mi generación, yo no voy a fallar Alguien dime si esto es un sueño, si no voy a despertar Porque ahora yo